Motivo de orgullo que este flamante parque eólico solar, aprovechando y optimizando la fuerza de la naturaleza, hoy incorpore 500 kilowatts, de los cuales 300 van a abastecer plenamente la flamante red de iluminación de LED a través de los 25 kilómetros de esta renovada autopista del Buen Aire. Sí, un parque eólico y solar, diría yo, el primero en tecnología de este nivel en toda la Argentina. Un parque que nos permite, además de innovar tecnológicamente, mostrar el camino que hay que transitar en el cuidado del medio ambiente, la confluencia de dos posibilidades de generación de energía, como la eólica y solar, que está aquí puesto con 1.642 paneles solares, 1.092 turbinas de generación eólica, la posibilidad de generar 500 kilovatios hora pico que pueden suministrar sin ningún tipo de problema todo el consumo que tiene el camino del Buen Aire en su conjunto y sobra energía todavía. La posibilidad de mostrar las bases de lo que significa en el desarrollo que siempre habla Daniel Scioli, que tiene que ver con vías de comunicación, que tiene que ver con puertos, que tiene que ver con la posibilidad de tener energía, porque eso nos permite de alguna manera generar industria y generar trabajo. Así que estamos muy contentos, acompañándonos aquí también el titular de los PDS, el amigo Huito Bilbao, que de alguna manera es el que tiene a cargo el SEAMSE dentro de su área en la provincia de Buenos Aires, que también ha hecho una innovación importante en esta materia. Una autopista que es estratégica, que conecta el oeste con el norte y que es el pulso también de la economía. Por aquí circula la cosecha récord, el tránsito cada vez más intenso, urbano, turístico, la erradicación de nuevos emprendimientos. Queremos que la gente cada día viaje mejor y más segura. Por eso también hemos recientemente inaugurado un centro de monitoreo integral. Con la última tecnología, como las autopistas más modernas del mundo, con todo lo que hace el seguimiento de cada una de las zonas de la autopista y las áreas aledañas. Yo en este marco quiero felicitar al Secretario de Servicios Públicos, al Ingeniero Laporta, por haber interpretado fielmente la expectativa que tenía de ir entendiendo las nuevas demandas, las exigencias del pueblo de la provincia de Buenos Aires para llegar allí al corazón de cada familia, al rincón de cada barrio. Para nosotros no hay pueblos chicos, son todos importantes, todos grandes. Por eso saludo a los cooperativistas aquí presentes que cumplen esa tarea de llevar luz, gas y agua al interior de nuestra provincia. Y hoy los estamos acompañando, entregando hasta 150 unidades. También en este marco quiero saludar muy especialmente a los 1.300 trabajadores del SEAMSE. Un SEAMSE que antes era un símbolo de conflicto y hoy con la tarea que viene desarrollando Hugo Bilbao al frente de Lopedeci y Raúl Elizalde, su presidente, han logrado incorporar también el reciclaje de la basura para convertirla en energía. El reciclaje de neumáticos para también proveer de insumos indispensables a distintas industrias. Una planta de última generación para reducir y reciclar los residuos. Y todo llevarlo adelante con una mirada de la inclusión social y la inclusión laboral a través de las cooperativas de trabajo que hemos organizado. Por eso yo quiero felicitarlos por haberle dado sustentabilidad a este pulmón del gran Buenos Aires que sin duda alguna era para nosotros un gran desafío poder reconvertirlo y fundamentalmente teniendo en cuenta esta agenda que el Papa Francisco nos marca al futuro expresada en su encíclica que tiene que ver con el impulso de las energías renovables. Y esta realidad de la provincia, este parque eólico solar es un proyecto también para todo el país. A lo largo y a lo ancho de la Argentina como presidente aspiro a promover este tipo de energía. Biocombustibles, energía eólica, energía solar y fundamentalmente cambiar esos hábitos que tienen que ver con la basura en la vida cotidiana. Nuestra visión integral de desarrollo tiene que ver con el sistema de transporte multimodal. Unir las rutas con los puertos, con los renovados ferrocarriles y descomprimir el gran Buenos Aires. Y como lo hemos hecho, lo que se prometió durante más de 20 años nosotros lo cumplimos. Ahí está la ruta 6, 185 kilómetros de desarrollo urbano y productivo, 16 nuevos parques industriales, uniendo el pujante puerto de Zárate Campana con el puerto de La Plata. Y vamos a finalizar también la autopista Juan Domingo Perón, que es otro gran anillo de circunvalación con el impacto que va a tener social y económico en los municipios que lo atraviesan. Recién vengo a inaugurar una de las mayores innovaciones en materia de infraestructura en salud pública. El hospital intermedio número 18, ¿para qué? Para descomprimir los hospitales, dejarlos para la alta complejidad, acercar la salud a los barrios y los barrios de la salud, como lo hemos hecho con Juanchi Zabaleta, por ejemplo, en Urlingan. Y de esa manera podemos generar todas las condiciones para que se resuelvan distintos tipos de consultas sin tener que llegar al hospital de alta complejidad. Tengan mucha esperanza y entusiasmo en lo que se viene. Podemos entrar en un gran periodo histórico para la Argentina, que es la agenda del desarrollo nacional. Yo sé lo que falta, sé cómo hacerlo. Me preparé toda la vida para ser el próximo presidente. Denme en ese voto de confianza la oportunidad que voy a llevar al país a la gran etapa que tenemos por delante, a partir de una Argentina desendeudada, reindustrializada, que permite potenciar al máximo cada sector productivo. Muchísimas gracias, felicitaciones y vayan en búsqueda de las próximas victorias para el bien del conjunto del pueblo argentino el próximo 25 de octubre. Especialmente a mis compañeras y compañeros trabajadores. Muchas gracias. Después del 25 de octubre nosotros vamos a inaugurar, entre otras cosas, dos parques idénticos a este, uno en la ciudad de San Nicolás y otro en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que la provincia de Buenos Aires va a tener tres parques iguales a este y además un montón de obras que tienen que ver con llegarle con servicio de gas natural a un montón de vecinos, porque tenemos 19 obras en marcha que se van a finalizar antes del fin de año. Y también obras que tienen que ver con energía, ¿no? Casualmente mañana voy a recorrer una planta de generación de energía en transporte y una estación transformadora en Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, que también es otro de los desarrollos importantes que vamos llevando adelante en la provincia. Estuve ayer inaugurando una planta en Torquín, la primer planta de abastecimiento de gas para que podamos distribuir en toda la región sur de la provincia. Estuvimos inaugurando 35 kilómetros de línea de alta tensión entre Guaminí y Casba. Así que estamos haciendo muchas cosas, como también se están haciendo en las áreas de los PDS y en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a gobernar la provincia hasta el día de diciembre, hasta el último minuto. Bilbao, la provincia de Buenos Aires se ha convertido casi en un paradigma justamente de buscar la forma de hacer un desarrollo sustentable que tiene que ver no solo con el cuidado del medio ambiente respecto a la basura, sino ahora la incorporación de todos los parques. ¿Hay pensado en un proyecto de Scioli presidente hacer algo similar en todo el país? Sí, un poco contar qué es lo que hicimos acá y naturalmente que hay un proyecto muy claro en el área ambiental en referencia a la futura presidencia de Scioli porque Daniel ha dado muestras acabadas de preocuparse y ocuparse permanentemente de la cuestión ambiental. Hoy lo decía Franco, esta inauguración es una síntesis de la visión de Daniel Scioli de cara a su futura presidencia. significa que hemos renovado y reconstruido absolutamente el Camino del Buen Aire en algunos sectores con 32 centímetros de capa estructural que se han puesto que es lo que pretende Daniel Scioli, mejor sistema de transporte para abaratar los costos, mejorar la logística, para ser más competitiva Argentina, con un sistema más seguro porque tenemos centro de monitoreo, porque tenemos una comisaría fija, porque tenemos 5 subcomisarías en la traza que se han puesto, porque tenemos 700 carteles verticales nuevos, porque tenemos 40 carteles sustentables y algunos inteligentes, es decir, mejor tránsito y más seguro y como decía recién también Franco, en este caso particular con la generación de energía eólica y energía solar, de tal manera que es la primer autopista de América autosustentable. Se genera desde el punto de vista limpio más de lo que consume la misma. Esto permite asegurar que de cara al futuro Daniel Scioli va a ser un hombre que se va a preocupar por los temas trascendentes de la cuestión ambiental. Se va a trabajar más y mejor en residuos, se va a trabajar más en la preservación de la biodiversidad, conforme dice el Papa y teniendo en cuenta que el agua es un derecho humano, en tanto derecho para poder gozar de otro, se va a trabajar más en el tema de agua, vamos a trabajar en educación ambiental y obviamente en cambio climático, en sus distintas facetas. Estamos trabajando mucho en adaptación, se va a trabajar en el país y también vamos a hacer el aporte que corresponde de cara a la COP de París, porque somos optimistas, va a existir un acuerdo internacional en la búsqueda de no superar el aumento de 2 grados centígrados en el cambio climático. ¿Hay parte de su proyecto? ¿Está esto para San Miguel? Sí, además ahora vamos a ir a San Miguel a inaugurar 5 jardines con energía solar y energía de red. Inauguramos unos hace unos meses y ahora vamos a complementar con 5 más, como también lo hemos hecho en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, desde San Pedro, La Matanza, Mar del Plata y distintos lugares de la provincia, que también tiene que ver con este programa de innovar tecnológicamente y de ayudar al cuidado del medio ambiente. Gracias.